Novena en honor a Nuestra Madre y Señora Santa María de San Juan de los Lagos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción Oh, Virgen Purísima, Madre Admirable de Dios, Abogada de los Pecadores y Reina de los Ángeles, ves aquí postrado a tus pies al mayor de los pecadores, pues al Dios de la Majestad a quien con tanto amor concebiste, diste a luz y creaste en tu seno, ahora en el cielo su incomparable hermosura te llenas de suma gloria. Tiene arrebatadas las atenciones de todos los santos y ángeles que temblando en su presencia no cesan de amarlo, Me atreví yo, gusanillo vil, a despreciar tan inmensa hermosura por un poco de nada que es el pecado. Pésame, Señora, de mi ingratitud, y propongo morir antes que pecar, y confío en tus amorosísimas entrañas de piadosa Madre, me alcances el gozo de la eficaz gracia en la cual perseveraré hasta la muerte. Amén. Saludación a la Santísima Virgen María Nuestra Señora Dígnate, Virgen Santa, de que tu siervo te alabe y diga Ave María Ave Cándida Paloma Ave Refulgentísima Estrella Ave Luz Sobre Manera Hermosa Ave de los Serafines Cántico Ave de los Querubines Himno Ave Alegría del Género Humano Pues tan poderosa eres, Señora, el perdón de los pecados nos alcances. Amén. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz Oración del noveno día Oh, inmaculada y siempre bendita Singular, incomparable, Virgen María Madre de Dios Templo suyo muy agradable Sagrario del Espíritu Santo Puerta del reino de los cielos Fuente de luz Por quien después de Dios vive todo el orbe de la tierra Inclina a mí esos tus misericordiosos ojos Que dan vida de gracia a las almas Compadécete de mí, Señora Que con mortales accidentes por instantes me acabo Y con mortales culpas me consumo Rodeado siempre de demonios que como leones hambrientos me pretenden tragar No lo permita, Señora Líbrame de esta desgraciada muerte Que ya desde hoy te prometo dejar todas las ocasiones de pecar Y solo aspirar con nueva vida a la consecución de la gracia Y si el favor que te pido en esta novena me conviene para este fin Concédemelo Por los méritos de tu Santísimo Hijo Jesús, Nuestro Señor Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén En este momento pide aquella petición Aquella necesidad Aquel favor A Nuestra Señora de San Juan de los Lagos Para que ella interceda por ti Ante Dios Nuestro Señor Corona de los doce privilegios de la Inmaculada Madre de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Un gran portento apareció en el cielo Una mujer vestida de sol La luna bajo sus pies Y en su cabeza una corona de doce estrellas Señora mía de San Juan Virgen y Celestial Paloma Tú defiendes, Madre mía, a los que rezamos tu corona Pues que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Viva la Virgen de San Juan Viva Viva la Reina Viva Viva la Madre de Cristo Viva Viva la Virgen de San Juan Viva Oh María Madre mía Oh consuelo del mortal Ampararme y llevarme a la patria celestial Ampararme y llevarme a la patria celestial Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la Patria Celestial. 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 ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva la Virgen de San Juan! Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Porque ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto nuevo, anteriores. por luz al mundo, por ella Dios, bajo a ver a los hombres, cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer, por ella es el pilar de nuestra historia, la roca de la fe. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. ¡Viva la Virgen de San Juan! ¡Viva! Amén. Ave María, llena de gracia. Ave María, llena de gracia. Ave María, llena de gracia. Un gran portento apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. Todos, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno que recurriese a tu patrocinio haya sido desamparado de ti. Yo, animado con esa dulce confianza, acudo a ti, oh Virgen de las Vírgenes. A ti vengo y con temor me postro en tu presencia. No quieres, oh Madre del Verbo Divino, menospreciar mis súplicas. Antes bien, dígnate despacharlas favorablemente. Así sea. Virgen de San Juan, tú eres nuestra reina. Te rendimos homenaje. Virgen de San Juan, tú eres nuestra madre. Nos encomendamos a tus cuidados maternales. Virgen de San Juan, tú eres bienhechora de nuestro pueblo. Te damos gracias en nombre de nuestros hermanos, parientes y de todo el pueblo. Virgen de San Juan, tú eres nuestro tesoro. Por eso nos bastas tú. Contigo lo tenemos todo. Tú eres la gloria de Jerusalén. Eres la alegría de Israel. Tú la honra de nuestro pueblo. Ofrecimiento. Soberana Emperatriz de los Cielos y Señora del Universo, María Santísima. Postrado humildemente en tu adorable presencia, te ofrezco estos tres Padres Nuestros y doce Ave Marías en honor de aquellas dos estrellas con que el apóstol y evangelista San Juan te vio coronada en los cielos. Por tan sublime y gloriosa prerrogativa, doy a la Santísima Trinidad infinitas gracias y con todo el regocijo de mi corazón contemplo en estos misteriosos y brillantes astros simbolizada la imperial corona de privilegios, gracias y virtudes singulares con que te ciñó y coronó tus purísimas sienes desde el primer instante de tu inmaculada concepción. Por esta, tu singular exaltación, te ruego, Serenísima Reina, que me comuniques las influencias de tu virtud y fortaleza para triunfar de los enemigos del alma y me des tanta gracia cuanto necesito para merecer la corona que está preparada en los cielos para los que fielmente combaten hasta el fin. También te suplico, oh Señora y Madre mía, que asistas y protejas a la Santa Iglesia, al Sumo Pontífice que la gobierna y a todo el clero secular y regular, que des luz y acierto a nuestros gobernantes, que mires compasiva a los herejes, sismáticos e infieles, para que salgan de la tenebrosa noche de sus errores e ignorancias. Que emplees tu misericordia con todos nosotros pecadores y que alargando tu piadosísima mano para aliviar a todos los afligidos, sean las benditas ánimas del purgatorio quienes obtengan particularmente el inestimable beneficio de su libertad. Para que vayan a bendecirle y alabarle en la eterna bienaventuranza de la gloria, donde vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Todos tus fieles y amantes hijos nos despedimos de ti, dulce Señora, pero dejamos en tus benditas manos nuestros corazones. Bendícenos, reina y madre nuestra, y no permitas que nos manchemos con el pecado que mata el alma. Queremos llevar siempre limpio nuestro corazón como tu inmaculado corazón. Por tu pureza sin igual, Cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Por tu pureza sin igual, Cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Por tu pureza sin igual, Cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. ¡Viva la Reina! ¡Viva la Reina! ¡Viva la Reina! Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Dulce Madre Bendición con Nuestra Madre Santa María de San Juan de los Lagos María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano llévame